¿Qué es Alejandro Colunga? Hay una regla dorada entre los artistas, que es el respeto. Y aparte del respeto, la admiración de quien está haciendo un trabajo que sabe bien, en este caso el cine. Y desde el principio yo sentí un profundo respeto por el maestro Gustavo y su manera de trabajar, admiración, que luego vino el afecto. Entonces, yo sabía al 100% del maestro qué estaba haciendo. Estaba haciendo muy bien su trabajo, porque a mí me hace sentir muy tranquilo delante de cámaras. Entonces, absolutamente, yo le dije el 100% es su película, maestro. Yo soy ahí un arrimado, es 100% su película. Ciertamente, le comenté, fíjese que yo no quiero ver nada antes, ni quiero ni voy a pensar que no existe hasta que me siente. Y la vea. Sí, y realmente se me olvidaron las palomitas. No las reclamé porque estaba tan maravilloso lo que vi que yo estaba embarrado en el asiento. ¿Se reconoce a Alejandro Colunga en la película? Ah, sí, pero no. ¿No hay que decir el no? Hay imágenes muy fuertes que yo no conocía de mí mismo y que el maestro las muestra. Yo no me doy cuenta cuando por ando curulando enfrente de una cámara o sin cámara, me doy cuenta que siempre ando desnudo en el alma, ando sin calzones en el corazón. Entonces, el maestro enfocó muy bien esa parte. Y sí, no es agradable verse... De pronto, descubrirse. Sí, ahí influye mucho el talento y la sensibilidad del maestro Domínguez porque sí hay escenas donde definitivamente prefiero estar espectador y llamarme Fernando García. Sí, cualquier otra persona. Gustavo, cuéntanos, fueron dos años de trabajo. Yo supongo que dos años de trabajo te habrán dado horas de material. Se dice que el trabajo de un documentalista es enfrentarse al material y como el escultor que busca la forma en el bloque de mármol, un poco eso hace el documentalista. Cuéntanos de esa parte del documentalista. Sí, obviamente... ¿Qué descartaste? ¿Qué ponías? ¿Qué quitabas? Obviamente no se trabaja con material de hierro. Trabajamos con plastilina. Entonces, como decía yo, se trabaja mucho con la intuición y en el sentido que las formas se van moldeando de una manera como se van presentando. Esa es como de las cualidades del documental. Así de hierro, de hierro, yo creo que no hicimos nada. Obviamente se tiene una idea, se está en la locación y aún ahí están cambiando las cosas. Hubo, desde mi punto de vista, hay un gran acierto en lo que es la dirección de arte, en lo que es la fotografía. La dirección de arte es de Sofía Carrillo. El fotógrafo es Juan Castillero. Entonces, personas... Aquí ya estamos viendo imágenes. Muy experimentadas. Personas que tienen... Bueno, Sofía es muy joven, pero tiene muchísimo talento. Juan Castillero, pues tiene años de ser fotógrafo. Y eso como que enriqueció muchísimo, ¿no? Pero ciertamente, así rígido y de hierro, no hicimos nada. Pero, ¿hubo cosas que tú sientes que hubieras querido tener ahí y que tuviste que dejar fuera? Fíjate que creo que no, ¿no? Creo que no. Me faltaba también mencionar a una persona que contribuyó muchísimo a esto, que es el editor, Roberto Volado. Con Roberto Volado trabajé de la siguiente manera. Yo hice, obviamente hay un guión, hice toda la propuesta de montaje, conversé mucho con Roberto. Pero Roberto me dijo, haz para allá lo que tú me estás dando en papel. Y él hizo su propia versión de la edición y me sorprendió tanto porque era... Logró captar muy bien lo que yo quería, ¿no? Tuvimos pocas discusiones, pocas modificaciones, pocos cambios. Pero ahí el papel del editor es fundamental. Bueno, cada rol, ¿no? Cada papel, cada rol es muy importante. Pero de lo que hicimos, no dejamos nada afuera. Para el maestro Colunga, ¿cuál es la parte favorita de la película? De principio a fin. Ah, ¿cuántos minutos son? De 90 minutos. Sí, 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 quiero hacer hincapié. No hay un momento así que le toque el alma. Muy intenso desde el principio al fin. Y no precisamente por el personaje, sino cómo está manejado. Y también el maestro Domínguez mencionó un factor importantísimo, que fueron los maestros camarógrafos. Los de la cámara, que además son grandes amigos ahora, nuevos amigos. Y yo creo que en general todo el crew, todo el equipo que se conformó, el maestro Domínguez y que también Isabel Fregoso le aventó muchas ganas y de fusión. Una guerrera, una señora que me dé todo mi respeto y todo mi cariño. Y se conformó un equipo maravilloso, que el maestro y Isabel Fregoso hicieron posible esta maravillosa realización. Y no me digo por qué yo esté ahí. Como espectador, que me gusta el cine y me gusta el documental, estoy hablando, no como el Colunga que está ahí. Eso no, nada tiene que ver yo. Estoy aprendiendo muchas cosas a través de esas experiencias y es admirar el trabajo de los demás y sobre todo respetarlo. Magnífico. Tenemos ya medio minuto. Una exclamación que soltó el maestro cuando vimos la película. Una animación que hizo Rita Basulto con personajes de su obra. Magnífico. Yo ya tengo ganas de verlo, espero que también el televidente la quiera ver. Se exhibe martes, miércoles y jueves. Muy bien. Pues mucha suerte. Ahí está la invitación, El Fogonero y el Delirio. Gracias Gustavo Domínguez. Gracias Alejandro Colunga. Esto fue Corto y Queda. Soy Guillermo Baidovitz. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!